Un 4 de diciembre fue un malagueño Una bala traidora le quitó la vida Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo Y alzando la bandera de su Andalucía Seguro que la mano te apretó el gatillo No importa de qué lado y de qué partido Es una mano sucia en la retorcida ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los Andalucía Con un asesinato que a nada conduce Pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía me da como escudo Tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe Los malagueños que llorarán siempre Y nunca se olvidarán José Manuel La patrón Tu bandera blanca en el rey Ahora que nadie me apunta Fuérgala en el cielo azul En el luz de dos Milga a la estrella que le da ¡Gracias! Antes que nada, le voy a agradecer a Pedro por invitarme. Para mí es un placer porque yo desde pequeño escucho su copla y la de su gente. Y voy a decir, en el nombre del Pedro, de sus hijos, del espíritu Mahara. ¡Gracias! Si yo nací en el puerto, es natural que le cante, delante de todo un pueblo, a su coplero más grande. A su coplero más grande, voy a decirle a la cara, que tengo el alma flamenca y la cabeza majara. La plaza de San Antonio, a nadie le cabe duda, que hoy se llama San Antonio, Antonio Rico Segura. Antonio Rico Segura, comandante de febrero, hoy le pedió a la luna, larga vida al pregonero. Sus cabellos son de plata, igual que los del poeta, que escribiera en la distancia. Aquel marinero en tierra, si Pedro fuera una playa, sería la de la caleta. Porque su abrazo es de sal, sencillo y del pueblo, su carisma es de cristal, como la farquilla de los caleteros. Como bajara que soy, y como hijo de la bahía, yo no me muevo de aquí, hay sin decir, que viva CAI y el puerto de Santa María. ¡Muchas gracias! ¡Viva CAI! ¡Viva el puerto! ¡Viva los Majaras y viva Pedro! ¡Viva muchos de los weldos! ¡Viva el puerto! ¡Viva el puerto! ¡Viva Mar черari! Amén. Sí, sí, sí. ¡Ole! Desde el 1959, Minera con los vocalistas, siempre hemos traído sentimientos, letras profundas y permitan que ahora, en este momento, cante una cosita que no siento. Mire, os voy a explicar esta canción. Esta canción, vamos a escuchar, señores, por favor, que yo era artista antes, me ha quedado un poquito cortito, pero vamos a ver. Esto era de uno de los más grandes que ha hecho que hay, del popurrí de los playboys de Pedro Romero. Dedicárselo a él, que está viéndome seguro, y quiero que comprendáis mi edad, que tengo cerca de 100 años. Yo, Fran Sinatra y Plácido Domingo estamos por la misma edad. Quiero que lo escuchéis con la atención, ¿eh? Y esto se lo voy a dedicar a una hermana mía que está malita, con a Seimer, y para toda la que tiene a Seimer. ¿Vale? Que quiero yo a mi gente y a mi hermana, tío, que había llorado al final, y no quería yo. Gracias, gracias. 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 Que enferme da más hija puta. Que enferme da más mala. Y ya que estoy, ya que estoy liado en esto, ¿se acordáis? ¿Se acordáis de uno de los más grandes artistas que ha salido? Cádiz. Cádiz. Porque el puerto es un barrio de Cádiz. Puerto Real es un barrio de Cádiz. Jerez es un barrio de Cádiz. Aquí somos todos Cádiz. Y este hombre, este hombre que ha muerto, me he atrevido a hacerle música y letra. Que yo jamás hice una letra, nada más que pagar. Pero, se me decía que yo le hiciera una copla porque este niño creció al lado mío. Y ese niño era José Luis Arniz. Que hizo tantas cantidades. Él es la persona más joven que ha tenido el antesal de oro. Con 20 años. También, pensar en Fernando Alverde, aquel caballo blanco, que yo era el caballo negro. Fernando, un aplauso para él, que se nos fue también. Grande, por favor. Para él. Era mi hermano. Y, y el que ha ganado más concurso aquí en Cádiz, de esa etapa cosotea. Que el pellejo le decía que canta el viejo. Y se encorajaba. Bueno, para ellos y para vosotros. Quiero que me... Es que eso está acoplida con mucha humildad. ¿Entiendes? Y quiero que la escuchéis. Y si no tengo más fuerza, les encaré de rodillas y haré lo que hizo Antonio Martín. Besarle a ustedes a toda la cara, ¿vale? Y gracias. ¡Ole! 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 ¡Ole, Pedro! Se equivocó la paloma Se equivocaba En vez del norte fue al sur Y se lo llevaba Se equivocó la paloma Se equivocaba Él nació en el puerto De Santa María En el mismo barrio Donde yo nací Él con su guitarra iba y venía Y con sus canciones Era muy feliz Pero una mañana llamó a mi ventana Y me dijo Pedro yo quiero ser cantador Era tan pequeño con carita de ángel Cojo yo su guitarra Y esta copla sí cantó Yo, José Luis Arni Ese es mi nombre Yo, José Luis Arni Todas mis coplas por España se cantó Pero una mañana de esas de levante La voz del cantante muda se quedó Y ahora Yo le digo mi canción Luz Para su triste soledad Para su eterna oscuridad Para su eterna oscuridad Ay, mi José y yo han muerto Dios Mis ojos muertos de llorar No sé si ha sido en el sofá O en un rincón muerto O en un rincón muerto de miedo Qué pena, José, qué pena No hay nada que el marinero Él quiso ser marinero Y sentirse gaviota Para volar en el mar Marinero Yo quiero ser marinero Y sentirse gaviota Para volar en el mar Un 4 de diciembre Fue un malagueño Una bala traidora Le quitó la vida Tan solo porque estaba Lleguiendo a su pueblo Y alzando la bandera De su Andalucía Seguro que la mano Me apretó el gatillo No importa de qué edad No diré qué partido Es una mano sucia Que no es retorcida Porque razón Porque razón Señala con sangre La fiesta de los Andaluces Con un asesinato Que a nada conduce Pues no renunciaremos A nuestra autonomía Andalucía Andalucía Te da como escudo Tu nombre y orgullo Tu furia y tu fe Los malagueños Te llorarán siempre Y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón 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 Con tu bandera blanca En el red Ahora que nadie me apunta Cuérgala en el cielo azul En el mundo Mira a la estrella Que le da Caparrón ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, mi Pedro! ¡Ole, mi! ¡Fuafa! Gracias.